¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una estación para mí, entender, muy linda, muy agradable, porque cuando hay solcito no hay mucho viento, no es ventoso, entonces es muy agradable. Pero hay días que son fresquitos y de noche está frío, porque se está aproximando el invierno, señor invierno, que ahí ya tengo que agarrar el gorro, la bufanda y los guantes, ¿verdad? Pero antes de esa vamos a trabajar un poquito con este otoño. Algo tan particular que tiene, y tan lindo me parece, que son esas hojas de colorcitos diferentes, ¿no? Ya no son verdes, sino que van quedando con algunos colores marroncitos, rojos, amarillos, se van secando, esas hojas caducas, ¿verdad? Van secando y, bueno, van perdiendo las hojas los árboles. Por lo tanto, bueno, trajimos una canción que es muy cortita, linda, y creo que les va a gustar. Habla de, tengo una casa muy chiquitita, y que en otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, y que en otoño se llena de hojitas. ¿Vamos de vuelta? A ver cómo suena cantando eso. A ver qué dice. Tengo una casa muy chiquitita. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. No llegas a la estación. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Tengo una casa muy chiquitita, que en el otoño se llena de hojitas. Gracias.